hola buenas tardes bienvenidos al canal de tori toleta leguijos y este vídeo se lo dedico pues a mi colega Fally, a Zamael y que me dijo que utilizara la XM4 con una configuración que él había escuchado que iba muy bien, lo traigo con silenciador Henshi, voy a coger el mando a ver silenciador Henshi, cañón ampliado, mira Hanksmoor, después munición de estana de 60 proyectiles y la empuñadura operador de campo vale esto era lo que me dijo que que cambiara bueno él me dijo que por axial por tres y yo le he puesto de punto rojo porque porque yo creo que es mejor esta arma va mejor la he probado con los dos y va mejor con un punto rojo si es verdad que vaya a notar que tiemblo mucho disparando y es que tengo 50 años y bueno ya os diré lo que lo que me pasa vale tiemblo un poco y nada pero eso no es eso no me imposibilita jugar a este pedazo de juego al cual pues estamos muy viciados últimamente bueno espero que disfrutéis la partida y nada un saludo y hasta ahora chao con un saludo ¡A la vista! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.